Miren los señuelos señores, miren este hermoso panorama, hermoso panorama, entonces aquí vamos en la pesca, a ver que es lo que sale, ahí hay un muro, hay un pedrero, hay un pedrero grande, ahí cae el pardo, bueno cuando nosotros veníamos cae el pardo, si es que como hay veces que como que no muerde el pescado, hay mareas, aquí casi hay poca, muy raro que muerda, pero allá muerda, allá no había muro, ahí nosotros cada vez que pasábamos, cada rayón, eran dos, cada rayón, no lo corremos mucho, el muro es como aquí al otro lado, es grande el muro entonces, por toda la orilla todavía, pero es como que hay tierra, como que es tierra dulce lo que hay ahí en la lomba, pero señores lo que hemos puesto es un bueno, si es un bueno, curilita, curilita, chala ahí que hay, yo que llevo otros dos también, hay que meterla, oye, esas que truenan así son las conchas, que hay que meter los dedos señores, pues ahí truenan así son las conchas, oye, aquí está, aquí está, va, mira, 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 hay que meter los dedos señores, oye, ahí está, ahí está, otra, aquí hay fíjate, curile, gurilita de aquí, tan pequeña, por alillo ahí, mire, gallita tierna ¡Huscríbete al canal! 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 Mírense, señora, aquí hay que escapar. para buscarla aquí está, buenas señores hay otra, miren es una es una es una burrita, es una curil, miren una curilita ahí andamos señora con todo buscando las curilitas hay que meter, hay que cargar bien estos hoyos otra pierna, miren también se espina todo aquí señores me voy a dejar ahí a la cebadera se llevó otra miren con la pata esta está parejita, miren esta chiquita sí, esta chiquita chiquita vamos a dejar esta más que con chal ahí y hay otra aquí solo curilitas, mira cuando llueve estamos con todo ahí aquí no hay que llevarlos a meter la mano en la mera cueva hasta adentro señores porque aquí no aquí usted tiene que solo meter la mano sin miedo al éxito hay que ir ahí vaya la concha la concha burra o la concha curil la concha burra es la concha peluda que nosotros le decimos usted solo mete la mano adentro porque ahí salen las las conchas aquí el otro otro muchacho hay una huela estas son esta si es la burra va esta es la burra va huela si, está grandecita están chulitas ahí está el cóctel ya 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 ah ahí está bien calmado como la gente ajá fíjense fíjense que a las cabales yo me voy a hacer yo me voy a hacer curilero quizás aquí voy a venir agarrar para vender yo voy a llevar la garita palmera fíjense señores quizás quizás aquí la vamos a venir a rar fíjense que esto aquí mira cómo está bueno huela miren señores esto está rico mira está con sangrita ya mira mira con sangrita ya mira con sangrita miren señores aquí tengo aquí creo que tengo yo también en la pata miren pueden observar donde tengo la pata miren voy a meter mi mano miren qué aquí aquí ya 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 miren 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 agarramos a la hija y a la y a la mamá la mamá tenía como más cuantos años tiene la mamá tiene como 32 años la mamá y la hija tenía 20 años le vamos a dar más vida a la hijita y aquí andamos a la mamá y el papá llave muchas a la matadita y me pare en otra aquí mira que con que con mira que con mirar yo que tiene que entrar ya fíjate va venía con la suerte mira por qué mira por qué mira de calmate es que como por eso aquí me enseñó de las uñas miren mira las uñas de si si va a ver las uñas sí es que ya señorana tía sí que tío tía 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 i 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 hombre he så este es el pendiente no hubo pesca pero fuimos a conocer un lugar muy bonito allí nos adentramos al manglar allí tuvo muy bonita la experiencia la verdad pues otra nueva experiencia para nosotros y para ustedes que miran los vídeos allí conociendo nuevos lugares un lugar muy bonito si es cierto que no hubo pesca pero huyeron allí huyeron unas imágenes muy bonitas y la diversión también que que nos falta así que gracias por haber visto estos vídeos no olviden y siempre compartirlo dejar su like y su comentario si no está suscrito suscribirse y recomiende el lugar donde más o menos quiere que vayamos pero tiene que más o menos tenemos que ir con personas que ya conozcan el lugar así con así como con los amigos que lo han traído aquí hay hemos andado pescando hemos andado divirtiéndolo es muy bonita la aventura miren como se mira el panorama de paraíso la chula así que mil bendiciones señores nos vemos hasta la próxima saludos familia de catipesta